Un equipo legal trabajando en esto, los que lo vienen pidiendo hace muchos años, que vienen bregando por eso, sean definitivamente propietarios. Ese trabajo que desde el Intendente en el primer momento lo viene apoyando es sostenido en el tiempo y hace que hoy estemos casi en 500 lanusenses que ya tienen su título de propiedad.